Con el objetivo de que quienes llegan a la Catedral de San Isidro del General escuchen de una manera adecuada el sonido de las diferentes eucaristías y demás actividades que se realizan aquí, es que se tomó la decisión de hacer un cambio del equipo de sonido. El cura parroco Luis Picado dijo que era un proyecto necesario porque anteriormente el sonido que se ofrecía no era de calidad, había eco y el mensaje que se transmitía no era el mejor. Ya el equipo se instaló y está en funcionamiento. El proyecto fue costoso, pero el sacerdote no quiso dar más detalles para evitar que algún dueño de lo ajeno sepa. Eso sí, dijo que se logró la compra con parte de lo recaudado de las fiestas patronales en honor a San Isidro Labrador. El proyecto sonido de la Catedral estamos muy contentos, muy contentos, le agradecemos a Dios y me felicitamente a Monseñor y al Padre Edgar que nos han apoyado mucho en este proyecto para que nosotros ya pudiéramos mejorar acá el sonido de la Catedral, también agradecerle a muchas personas que llegaron a darnos una donación y también aquí se resalta una parte de las fiestas patronales, ese era el objetivo y gracias a Dios hoy, digo yo, el sonido de la Catedral, ahora la gente que va a misa, sí escucha misa. El presbítero agregó que debido al tipo de estructura que es la Catedral, se dificultaba que el sonido se escuchara bien. El problema que ha habido en la Catedral es por el tipo de estructura de Catedral, entonces el sonido hace eco, los parlantes no tienen esa capacidad de cubrir, entonces se necesitaba algo más profesional, ya un técnico muy profesional que venga y mide la estructura, para que implantaran este sonido, los profesionales que vinieron midieron cada ángulo de la parroquia, de la Catedral, midieron la altura, todo lo midieron, para luego poder decir, este es el sonido que ocurre. Ya está funcionando un 98%, todavía faltan algunos detallitos que hay que ir mejorando, pero ya está funcionando. Con ese proyecto ahora se espera que los fieles lleguen a la Catedral y reciban el mensaje de una manera adecuada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!